Rosa, en regla de Gallardo, Consejo de Directivos, señores profesores, personal administrativo y contable, padres, queridos alumnos, público en general, muy buenos días. En el Día Internacional de la Mujer, el Instituto John K. se adhiere simbólicamente a lo que ángel en favor de su ansiedad por descubrir los secretos que esconde nuestro Instituto John Kennedy con sus flamantes 50 años de trayectoria y de la vida. El mundo se está transformando de manera acelerada. Por si las dudas no lo habían observado, lo que hoy estamos viviendo, ¿cómo tiene que ver con lo vivido hace 20 años en la salud? En los modos de enseñar y aprender. En el futuro se acerca rápidamente y es difícil anticipar qué forma tendrán los trabajos de las próximas generaciones. Pero sabemos que esos trabajos serán distintos a los de hoy, necesarias para crecer y responder a las demandas del siglo XXI. ¿Cuáles son aquellas competencias? Una buena lectura comprensiva, resolución de conflictos, espíritu crítico, responsabilidad en el manejo de la tecnología, cuidado del medio ambiente, entre otras tantas. Para ello, necesitamos ubicar a la educación como la máxima prioridad personal y social. Queridos docentes, renovemos los esfuerzos para consolidar una comunidad de aprendizaje en donde los valores como la verdad, la creatividad, la justicia y el trabajo. Agradecemos infinitamente que confíen en nuestro proyecto educativo. Pero, ¿saben de una cosa? No nos basta su confianza. Los queremos cerca de sus hijos, acompañándolos, escuchándolos, construyendo juntos el camino de la vida. Tengo la maravillosa dicha que muchos de nuestros alumnos se acercan a mí con fuertes dolores del alma, solo para decirme que necesitan un beso o una palabra amable. Necesitan a mamá y a papá. Entiendan, los necesitan a ustedes, no a la rectora. Reforcemos entonces juntos el esfuerzo de educar. Día a día, lo más, lo más, lo más, lo más de la educación. Nelson Mandela, líder de La Paz, afirmaba que con la lectura llegaba, llegaba a lugares que jamás había visto, pero que conocían con la palma de sus mamás. También decía que la educación es la llave de la liberación, la clave de la felicidad. Entonces yo hoy me pregunto, ¿quién de ustedes no quiere ser libre? ¿Quién de ustedes, mamá, papá, toda la comunidad educativa para acompañarnos a crecer? No tengan miedo. Levanten sus alas y vuelven. Que el maravilloso año nos espera. Feliz comienzo para todos.